Hola, ¿cómo están amigos de Estudio Enigma? Les saluda Fernando J. Tíez cordialmente y en esta ocasión vamos a tratar un caso súper, súper clásico ya de Argentina, de la ufología argentina, que es el caso de abducción de un camionero de nombre Dionisio Yanka. De veras que muy interesante, a lo mejor no ha sido muy difundido, pero es lo que vamos a tratar enseguida aquí con todos ustedes. Pues resulta que en aquellas latitudes australes, el día 27 de octubre de 1973, este chico, un camionero de veintitantos años de nombre Dionisio Yanka, pues iba a disponer a hacer un movimiento de alguna mercancía allá en Argentina. Bueno, total, este es Dionisio Yanka, como estaba en su momento en ese año de 1973, y entonces a eso de la primera media hora de ese día, él se andaba circulando, andaba transportando carga, cuando de momento se dio cuenta, pues que tenía que ir a cargar combustible, fue a una gasolinera, y entonces se percató, fíjense que curioso, que una de las llantas, como el que andaba así, baja, bajona, como decimos aquí en México. Total, se encaminó hacia lo que era su destino, y al poco tiempo se dio cuenta que había un problema con esa llanta, y ni modo, tuvo que hacerse un lado, a un lado de la carretera, y empezar a hacer procedimientos de cambiar llanta, cuando se dijo para sí mismo, caramba, estaba tan a gusto y en la gasolinera, con la suficiente luz, estaba todo oscuro, para poder haber hecho esa mecánica. Total, se tuvo que apear, se hizo un lado de la carretera, el acotamiento, y entonces empezó a hacer las labores propias de sacar el gato, la cruz, la refacción, para poder hacer este cambio. Se encontraba exactamente en ese menester mecánico, cuando de momento, él sintió una luz, a lo mejor en primera instancia pensó, que era otro camión, otro trailero, pero no, resultó ser una nave discoidal, un ovni muy de la forma del platillo volador, que se estaba de alguna manera acercándose exactamente a él, algo que lo dejó así totalmente atónito. Y entonces, poco después, vio que había tres personajes cerca de él, dos de apariencia masculina, una femenina, y uno de ellos le tocó el hombro como diciendo, mira, mira, aquí estamos, ¡ah caramba! Y gracias a la luminosidad de este objeto, pues vio que eran tres personajes, y al parecer, pues, querían, de alguna manera, entrar en contacto con él. Al estar junto con él, le hicieron una punción en uno de sus pulgares, como para hacer una prueba de sangre, fíjese qué curioso está esto. Hacieron esa punción, uno de los caballeros, de los, digamos, masculinos de este ovni, y luego, pues, se lo llevaron a bordo, fíjense, en este radio de luz, que parece como una escala eléctrica, la dama o la mujer iba adelante, que ella, él se refirió a ella como la capitana, tal, parecía que ella es la que, de veras, este, dirigía este evento, o las actividades que realizaban estos seres. Entonces, llevaron dentro de la nave, y, pues, cada uno atendió sus quehaceres, nunca hablaron, ninguno de los tres personajes, uno de ellos estaba, eh, enfrente de un tablero de control, otro, como que observaba hacia afuera, y la capitana, vamos a seguirle mandando, llamando así, pues, estuvo haciendo una serie de, qué será, de actividades encaminadas, a, tal vez, a investigar un poquito al, al compañero, al buen amigo Dionisio Young. Al estar ahí, tomó un guante, este, este personaje femenino, y le hizo como un golpe en la frente, que le generó un poquito de hemorragia, le dejó un hematoma, cosa que hemos visto también en otros casos de abducción, y todo parece indicar que, algo querían saber sobre lo que era su condición física, su condición, tal vez, hematológica, o sea, de su, de su sangre, no se sabe de bien a bien para qué, pero todos, los otros dos personajes, estaban totalmente, absortos en su quehacer, esta es una imagen, de lo que en el guante, al parecer, en lo que era la parte inferior de la palma de la mano, le hicieron esa incisión, digamos, en la parte del pómulo izquierdo, digamos, a la altura de la, de la ceja, y le dejó una marca un tiempo a Dionisio, total, acto seguido, lo regresaron exactamente, lejos, de donde había estado, él, ahí, levantado, cerca de su camión, pero aquí hay un punto interesante, fíjense, cuando él estaba siendo abducido a bordo de este, de esta nave, de la nave espacial, este ovni, él se percató, de que del ovni habían salido, unos cables de luz, y se habían colgado, dentro del tendido eléctrico, de allá, de Argentina, dicho muy a la mexicana, como si fueran unos diablitos, total, que eso se, eso se, luego serviría para checar un dato importante, total, lo dejaron, lo dejaron ahí tirado, pobrecito, cerca de uno, unas vías de tren, él caminó, un tanto desorientado, no se ve ni por dónde estaba, total, que pasó un buen samaritano, y lo llevó al hospital más cercano, para ver qué es lo que sucedía, él tenía un bloqueo mental, total, él tenía un ataque muy fuerte, de amnesia, y entonces, al llegar ahí, pues no sabía de bien a bien, ni qué estaba haciendo ahí, ni cómo se llamaba, ni nada por el estilo, entonces los doctores, pues empezaron a revisarlo, no sabían si tenía un problema de drogas, o algo por el estilo, hicieron los exámenes de rigores, de rigor, de para poder, de alguna manera, saber qué es lo que era, no sabía de bien, y el día siguiente, digamos que ya se pudo, puso, pudo poner en, ahora sí, de pie, ya recordó dónde estaba, y la primera preocupación fue, mi camión, ¿dónde dejé mi camión?, se acordaba que estaba cambiando una de las llantas, y pues, había estado toda la noche en lo que era el hospital, exactamente ahí, muy lejos de lo que era el punto de referencia total, él empezó a platicar, a las autoridades, a la policía, de lo que era el asunto que le había ocurrido la noche anterior, y esta policía, pues lo llevó, y pudo constatar que estaba el camión, todavía, con la llave de cruz, digamos, el gato puesto, la llanta, y pues ni hablar, él estaba exactamente diciendo la verdad, al parecer. El 5 de noviembre del 73, podemos decir, que este, este es uno de los puntos más interesantes, porque a Dionisio Yanka se le empezó a investigar, para saber, de bien a bien, qué es lo que exactamente había ocurrido, y aquí estamos hablando del asunto, de que cuando él vio, cuando estaba a bordo del OVNI, que salieron unos cables, de ese objeto volador, y se colgó en el tendido eléctrico, exactamente la región de Bahía Blanca, en el, digamos, en la red eléctrica, se notó, y se percibió, que hubo un descenso importante, de lo que era la energía eléctrica, insisto, como si se hubieran colgado, hubieran robado electricidad, entonces él pudo haber inventado, que había subido un OVNI, pero, la cuestión es, cómo pudo, de alguna manera, también coincidir con un hecho totalmente diferente, que es que de este OVNI, se habían colgado exactamente, para, no sé, tal vez cargar sus baterías, tal vez, para hacer algún tipo de experimento, es algo que todavía sigue siendo una gran incógnita, sigue siendo un gran enigma, y, pues, el bueno de Dionisio Yanka, pues, por estar, exactamente, pues, conduciendo, como tantas personas que ustedes conocemos, que están trabajando en diferentes partes del mundo, en horarios nocturnos, pues, para poder llevar, pues, diferentes tipos de mercancías, este día es Dionisio Yanka a los días, en donde fue a indicar exactamente, donde había dejado su camión, donde había realizado el intento de poder cambiar su llanta, de la llanta que se había bajado, exactamente, cuando estaba, este es el camión, ex profeso, que él estaba utilizando en aquella oportunidad, y, pues, este, ni hablar, este camión fue también mudo testigo, esta es la gasolinera, donde, de haber sido un poquito previsor, hubiera cambiado la llanta, claro, para lo mejor, si no se hubiera detenido, pues, no se hubiera, no hubiera sido obtusido, y, claro, no hubiera sido llevado a bordo del noble. Él, pues, siempre se mantuvo con su historia, él llegó a, aquí está el hotel municipal, aquí está en una sesión de hipnosis regresiva, que le hizo a Dionisio, en donde platicó la historia tal cual había acontecido, inclusive le inyectaron lo que es un tipo de suero de la verdad, cuando, en los dos casos, pues, su historia no, no cambió para nada, y mostró las marcas que le habían hecho en la palma de la mano, obviamente, en el pómulo izquierdo, arriba de la ceja, y, pues, es uno de los casos sumamente interesantes que nos deja la ufología argentina, tal vez un caso no muy conocido, pero, en su momento, de veras, sirvió para que muchas personas, a lo largo y ancho del mundo, se dieran cuenta que ese tipo de casos ocurren, ocurren exactamente, y, sobre todo, allá en el cono sur, en el país de Argentina, en donde, pues, utilizando, ¿qué será?, situaciones, no sé si llamaron privilegiadas, o situaciones, por ejemplo, de alguna manera, como si aprovecharan la soledad, que pueden ser desde un conductor, en este caso, un muchacho que era transportista de carga, o, también, estas son las características que él denotó, de tanto los seres masculinos, como el de la señorita, el ser femenino, y, realmente, pues, sirvió, de alguna manera, pues, para difundir este tipo de casos, a lo que es la ufología mundial, hasta aquí está, inclusive, una difusión que se hizo en el oriente de este caso, muy importante, definitivamente, que ocurrió a este muchacho, Johnny Shoyanka, pero, todo parece indicar que es verdad, y, sobre todo, que tiene la característica de este bajón, bajón de corriente eléctrica, que ocurrió exactamente allí, en esta región. Otros aspectos, en donde, pues, muchachos, que si tenemos que utilizar la tipología de los tripulantes óvnica, allá en los nórdicos, tanto para ellos dos, como para ella, y, pues, no deja de ser interesante la morfología, y, sobre todo, el parecido, ¿verdad?, de lo que puede significar el hecho de que sean, si son tripulantes óvni, son demasiado humanos para ser, esa palabrita que no me gusta decir, para ser extraterrestres, no sé qué usted opina, pero, sea como sea, insisto, fue un caso muy interesante, aquí es el lugar donde al pobre lo dejaron, hay cerca de unos trenes, ahí lo botaron, ¿verdad?, en donde anduvo caminando, pues, totalmente, en estado, como decíamos, amnésico, no sabía en qué planeta estaba, luego fue llevado exactamente a este lugar, a este nosocomio, en donde recibió los primeros auxilios, y donde pudo recuperar, poco a poquito, en la noche, lo que era este bloqueo mental, amnésico, para poder entender y recordar lo que había sucedido exactamente, pues, ahora sí, el inicio o la madrugada de ese día, pero, tal es el caso, de que, insisto, todos los medios de comunicación hicieron eco de él, y, sobre todo, una vez dijo Dionisio, caramba, de veras, se burlaron tanto de mí, pese a que yo hablé con todo lo que pudiera ser, ah, es un punto importante, llevaba una buena cantidad de dinero, en donde lo encontraron en la cabina, aquí está su, el camión, más o menos, en el lugar donde había estado, o sea, que el móvil nunca bajó el robo, insisto, para colmo de bienes, estaba la rueda que iba a cambiar, estaba el gato hidráulico puesto, estaba lo que era la llave de cruz, para lo que estaba él procediendo a hacer, así que, todo, embonada perfectamente bien, en lo que era el lógico que hacer, de momentáneo, que estaba haciendo el buen amigo Dionisio Yanka, todo lo que habían hecho, no sé, de estudios, insisto, lo llamaría hematológico, lo repito, de sangre, pero, después de que ya lo regresan, pues, insisto, él estaba, pues, bastante somnolente, él estaba, en lo cual no estaba totalmente, pues, desconectado de lo que era la realidad, y el aspecto de la conciencia, pero, póngase a pensar, esto nos habla de lo que puede ser, de alguna manera, el conocimiento que tienen estos tripulantes OVNI, para lo que puede ser la anatomía, fisiología y funcionamiento mental de los seres humanos que habitamos este planeta llamado Tierra. Así que, insisto, fue en su momento muy polémico, todo el mundo estuvo al tanto de lo que había acontecido con este chico, chico argentino, y para el caso que nos ocupa, pues, únicamente nos hace reflexionar, de que cuántos casos estarán ocurriendo a lo largo y ancho del mundo, no sé, como pueden ser personas, mujeres solitarias, hombres solitarios, matrimonios, familias completas, por qué no decirlo, en donde, de alguna manera, son abducidos, y después, no se acuerdan absolutamente nada. A veces, con proceso, aquí está dramatizado el momento en donde el OVNI tuvo ese, ¿qué será?, contacto con las líneas de lo que era la electricidad, de lo que puede ser la red eléctrica argentina, insisto, en la zona de Bahía Blanca, y entonces, esto, de alguna manera, pues, vino a corroborar parte de la historia de una manera muy fehaciente de lo que le había ocurrido a este chico, a Dionisio Yanka, porque él pudo haber inventado, insisto, toda la historia, que si se lo llevaron, todo esto, pero, pones a pensar, dejar ahí botado el camión, tenía dinero, y le iba a servir, no sé, para entreviáticos, pago de gasolina, casetas, como sea, cualquier transportista de cualquier parte del mundo, y sobre todo, el detallito, para mí, el detalle que más me llama la atención, es exactamente ese, en donde, él, es testigo, desde el interior del OVNI, lo que puede significar, simple y llanamente, que se cuelgan de las redes de electricidad de Argentina, en Bahía Blanca, para extraer, tal vez, exactamente, esa energía que requerían dentro del OVNI. Bien, ¿quieren anunciarse con nosotros? Claro que sí, se puede comunicar a través de nuestro correo electrónico, fjteyes.yahoo.com, también nuestro Twitter, a sus órdenes, arroba fjteyes, y claro, puede anunciar, publicitar, lo que tenga bien de hacerlo, a través de nuestro canal, nuestro canal de YouTube, para todos y cada uno de nuestros suscriptores. Soy, su amigo Fernando J. Tellez, que como siempre, le desea que tenga usted, un excelente día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!